¡Espermón! El ataque no sé cómo pasar Salte en el aire! Eso es posible No, yo quité los huevos, así que no me quejo ¡No! ¡Ya estaba acabándole! ¡Qué! No, 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 no. Eh, no, no, no. decir la ciudad se invirtió ya no dice es casi sin visitación sin soltar el programa tiene que quieren que el paraguas siguiente 93 bueno quiero comprarme este sí para que me dé más vidas le tiene a mitad de precio 100% y él copy no voy a decir nada porque quiero evitar mi demanda que saben a quién me lo quiero perdón si no hablo es que ya saben lo demás está parecido en serio ya me quedo sin vidas no me quedo sin viento pero la música está relajante eso sí música de ascensor sal de ahí eso me deja pensando porque hay música en el fin del mundo sal de ahí me voy a ir por un taco bueno por un tacón no vamos regreso desapareció ok que tenemos que hacer allá mismo se acerca de la navidad y hay un arbolito A ver que tengo que hacer aquí, creo que tengo que caer encima de la parte abierta del tacón, supongo, y ese si no se que hacer ya me quedo sin llantos, no ya ya se lo que te gustaría, ya ya entiendí, ya ya ya, una vez más de lo que tele gustaría ya, si, 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 ya con lo que te decía Ok, el limbo me mareé Pero miren la música de ese ascensor Qué bonito, casi le encontré a tercero Oh, ve... Déjame un rato intentar sacarle ese trono Bueno, no leí, cha Ya, ya... Hay que hacer como paraguas para evitar su ascensor Venientes Ay... Ay, hay una salida Ok, jajaja Que... jajaja Ok, lo dejó ahí Qué mierda Ay, qué desmada Qué feo yo, ya Ay... Qué... qué malo Qué chingilada, car... Qué bien Ok, desarmó la de venir Vamos a intentar conseguir los mensajes Uy... Uy, eso se ha subido por ciento con el sex O... Papi de la canción Bueno, no sé qué será Pero... Ese... Esa cosa con copyright Me dejó mucho que decía Desde donde se inspiraron Oh my god, son... ¿Helados? Sí, son helados Ah, casi los helados son helados Uy... Atrás... Me cayó algo Uy, qué... Ok, por eso como siempre es otro sueño Un día lindo En ese frío No sé cómo no le da hipotermia a ese man Pero... Vamos a ver qué se da Tiene la música así Que no queda raro Tiene la música Que no queda muy bien No queda muy bien Esa cosa me gustó Tiene la música No queda muy bien ¡Suscríbete! 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 No sé si va a ser el logro pero ya... ...un chiquito que viera! ¡Uuuh! ¡Hala nada! ¡Cay! ¡Suscríbete! También quiere salir... ...no se llama de todos los recursos... ...a ver si la parte se llama... ...a ver si la parte se llama... ...no puede ser... Ahí... ¡Ahora qué dice! Ok... Ya no me alcanzo para otro paraguas Lo malo es que se me muero mucho en morir Estoy saltando, no estoy sacando el paraguas Vamos a afloca Vamos a ver el Tony West Todos queremos que... ¡Vaya! ¿Vale? ¡Vale! 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 Bueno, pongamos a usar... Gracias.